En tanto, la campaña anticorrupción de Marcha Verde, el caso Odebrecht y los conflictos en el PLD por los aprestos reeleccionistas son los aspectos que han marcado el segundo periodo del presidente Danilo Medina. Así lo aseguraron politólogos. Leticia Díaz nos presenta los detalles. Las acciones positivas ejecutadas por el presidente Danilo Medina en su primer periodo de gobierno, como la revolución educativa, el sistema de emergencias 911 y la estabilidad económica, fueron empañadas el 22 de enero del 2017 con la realización de la primera marcha verde, según el politólogo Cándido Mercedes. La sociedad dominicana a partir del 2017, de la primera marcha en febrero del 2017, más nunca ha sido la primera. Con esto coincidió Belarminio Ramírez, quien además destacó la incertidumbre generada en la población en los últimos tres años ante los actos de corrupción evidenciados por el caso Odebrecht, así como los conflictos dentro del partido oficialista. En el segundo periodo hubo un clima social muy diferente al primer periodo, puesto que la indefinición por el tema de la reelección, en cierta medida afectó los niveles de agrado de la gestión. Los politólogos entienden que el último año del primer mandatario debe ser para afianzar las ejecutorias pendientes dentro del programa de gobierno. Esperamos que en este año, como ya sabemos que él no va, el presidente Danilo Medina, todos sus esfuerzos lo canalice al desarrollo de la institucionalidad y al cumplimiento de las leyes. Este 16 de agosto Medina cumple siete años en la silla presidencial, tras ser favorecido con el voto popular en las elecciones del año 2016 y 2012. Leticia Díaz, CDN.